Avisen de comportamientos extraños, fortifiquen su hogar, eviten el contacto con los infectados. ¡No me hagas eso! ¡Hostia puta! Eh, matar a los hijos de puta, ¿no? No me hagas eso, no me han morido ahora. hola cómo están chicos de vivientes del ford a 2 yo sé que he visto en algunos comentarios de mis vídeos bueno específico un vídeo que está en mi canal de youtube y comentan porque no me regalas regálame el ford bueno calma 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 no vamos a calmar bueno la cuestión es que lo único suscribirse al canal y comentar y vamos a estar atentos a todas las personas que comenten en este vídeo y se va a regalar de folia siempre se viven al canal de youtube y así hacemos que el canal llegue nunca de seguidores o suscriptores y vamos a hacer que el youtube o chaval vamos a monetizar el canal y con la monetizar el canal como real todas las personas que no tienen seguridad de sting ya que prácticamente la comunidad de folia está creciendo un poco más sigue habiendo su comunidad de le por vea aunque tóxicos nos queremos pero de todas maneras sigue existiendo y bueno este la persona que quiera es suscribirse al canal este canal este canal suculento comentar y dar su like también al vídeo así para que el algoritmo de youtube también muestre y muestre a todos de youtube que también está regalando el ford a si voy a regalar el ford a pero sería bueno un descuento y si llegamos a los nunca de suscriptores en youtube es más fácil para que youtube es más monetice y con el dinero que se gane también se va a poder regalar cuenta del ford a 2 así que lo único que tienes que hacer ya sabes ya te lo he dicho repetirlo pero no cuesta suscribirte al canal dar me gusta y nos vemos en un próximo vídeo de le ford a 2 tal vez en directos pero directos más que todo en tiktok